El IBEX sube un 2,2% en la semana y más de un 3% en el mes gracias a sus bancos. Dentro de este sector ha destacado el arrojo de Bankia y Santander, con sendos avances del 5,6% y del 3,5% respectivamente. Agosto ha estado marcado por la guerra comercial, los avances de la vacuna contra el virus y las inminentes elecciones de Estados Unidos. Septiembre será el mes de los bancos centrales, el 10 se reunirá el BCE y el 15 y el 16 será el turno de la CED. En Wall Street las bolsas siguen en verde y buscan acabar también la semana y el mes en tono positivo y en zona de máximos. El discurso de Powell en Jackson Hole ha sido el catalizador que necesitaban para seguir con su imparable ascenso.